Para cerrar esta mesada redonda, vamos a leer la última pregunta. Siendo nuestro cuerpo nuestra principal propiedad privada, ¿la eutanasia y el aborto serían procedimientos aceptables dentro de la responsabilidad social y mental? Yo sé para qué la eutanasia y el aborto. A ver, a ver chicos, acá bien claros, empezamos con el aborto, ¿les parece? Bien claros con el aborto. Una cosa es abortar y otra cosa es no conceber. Un anticonceptivo va a evitar que el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino se junten. ¿Eso es perfectamente biológico? Sí. ¿Es absolutamente lícito? Sí. ¿Es espiritualmente inocuo? Sí. Totalmente diferente es un microabortivo o un abortivo. ¿Por qué? En el momento que el pronúcleo masculino y femenino se juntan, para la biología la vida ha sido creada. Y en ese momento, si tienes fe, esa vida está ahí por voluntad de Dios. Si no tienes fe, la bioquímica en un sentido de atracción antígeno en tu cuerpo acaba de generar una célula de diploide. Míralo como quieres. Allá hay vida. Esa vida es consciente muy tempranamente. Desde la formación de la línea primitiva, que se va a convertir en la columna vertebral. O sea, que el feto no sea consciente es absolutamente anticientífico. Que el embrión sea consciente es parcialmente cierto. Entonces, abortar con la excusa de que mi cuerpo es mío, eso te dice la mujer, es decirle, tu cuerpo es tuyo, siempre será tuyo. Pero hay un cuerpo en tu cuerpo hoy, y ese no es tuyo, salvo como madre. Y para ser madre, permítele llegar al noveno mes. Si no lo quieres, habrá un ser humano que lo ame, entrégalo. Pero respeta la voluntad de Dios. Leutanasia es algo distinto. Leutanasia va por el lado de pensar en una muerte digna. Es extremadamente complejo. En extremo complejo. Pero hay enfermedades degenerativas que son espantosas. Monstruosamente dolorosas. Y en los últimos meses, el paciente tiene que ser drogado permanentemente con opio. O sea, ya no está ahí. Es muerte en vida. ¿Ok? ¿Qué estás conservando? ¿O qué pasa cuando el paciente está descerebrado? ¿Qué estás conservando? Pero es tremendamente complejo. Porque la ciencia es una verdad cambiante. Y la fe es una verdad absoluta. Pregúntale a tu corazón, ¿qué te dice Dios? Esa es la respuesta. Bueno, ahora hay que agradecer especialmente al doctor Julio Llosa por habernos acompañado, por haberse tomado el tiempo de dejar sus actividades cotidianas y haber venido aquí a darnos esta increíble ponencia, a responder las preguntas que ha tenido el público y sobre todo ayudarnos de mucha reflexión. También agradecer a nuestro director científico, el doctor Jorge Ferrer, por toda la reflexión también que nos ha compartido. Bueno, por lo mismo, les vamos a hacer llegar ahora unos presentes. Queremos que ustedes también sean parte de esto para que nos acompañen en el sentimiento de agradecimiento que tenemos hacia ellos. ¡Gracias! 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 Que lo abra, ¿no es cierto? ¡Sí, que lo abra! ¡Gracias! 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 Es un pequeñito de parte de todos los minutos de ese, espero que te guste mucho jugar. Por favor, ábrelo, ropa, y todos los veganos son para... 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 como miembro honorario del Instituto de Investigaciones y Sistemas Sociológicos. Para... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas... Muchísimas gracias. Gracias, gracias, juve, ¿por qué? Gracias. Esto no hubiera sido posible sin haber tenido a este verdadero profesor. Si alguna vez querían saber que era un profesor, él es el mejor ejemplo. Muchas gracias, maestro. ¡Gracias! 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 Yo no voy a abrir mi caja porque... es bien personal esto, ¿no? pero... para los que me conocen saben que como demasiado. No, no lo compartimos, claro que sí. Eh... tenemos... unos... unos... ¡Ah! hay unos minutos más... ¿sí? ¡Uh! ¿Qué cosa es? ¿Alguien puede ir? No, por favor. Cuidado. Creo que salta, ¿no? Eso es tuyo. Ahí. Ahí. ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué hermoso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 El mío parecía y el gancista, ¿tú eres? ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que se han confundido. ¡Gracias! 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 ¡Muy amables! Un fuertísimo aplauso también para el equipo de Ixs, que se han trabajado muy fuertemente en la organización. Solo vemos la parte final del trabajo, pero en realidad esta organización, este evento, nos ha tomado tres meses de nuestra vida, que lo hemos hecho con extraordinario cariño, porque amamos profundamente al Perú. Les pido dar un aplauso sincero al corazón, porque no conozco más gente patriota aquí en Huancayo, por lo menos hasta ahora, que los integrantes de Ixs.